En avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo de una persona de sexo masculino en el río Cesar, del municipio de San Diego. El cadáver fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para identificar a la víctima y determinar las causas de la muerte. El cadáver fue hallado cerca de la finca denominada El Pastelillo, ubicada en la vereda Arroyo Hondo, jurisdicción del municipio de San Diego. El deceso, según las autoridades que arribaron al sitio para inspeccionar el cadáver, que fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, el deceso de la víctima sería por inmersión. El cuerpo fue hallado por un administrador de dicha finca la mañana del martes cuando realizaba labores de campo. El cuerpo sin vida fue encontrado desnudo y sumergido en las aguas del río Cesar. Al realizar una verificación inicial, según las autoridades, el cuerpo se observan dos orificios, uno en la costilla y el otro en el lado izquierdo. Igualmente, observaron un lado cadavérico en la zona del maxilar inferior de la cabeza, cubierta con una camiseta. El hechizo no se le encontró ningún tipo de documento que permitiera establecer su identidad. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.